Totalmente desnudo se echó encima dos galones de leche y salió corriendo en una tienda Walmart. Esto ocurrió en Kentucky. Allí lo ven en el traje de Adán ocultando su rostro con una máscara y bañándose con leche helada para luego salir corriendo. Según la policía, tanto el nudista como el camarógrafo que filmó estas imágenes enfrentarán cargos por su atrevimiento. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.